La Fiscalía colombiana confirmó que las campañas presidenciales del 2014 del ahora mandatario Juan Manuel Santos y de su contrincante Óscar Iván Zuluaga sí se vieron permeadas por los dineros de la constructora brasileña Odebrecht. Según el ente acusador, hay elementos probatorios de naturaleza testimonial y documental que permiten afirmar que la multinacional participó activamente en las campañas electorales, asumiendo costos en ambas. El informe que se envió al presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Alexander Vega Rocha, señala que estos dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de la Compañía. El ente acusador también señaló que la campaña de Santos recibió dos transferencias de 500 mil dólares en febrero de 2014. Asimismo, la Fiscalía declaró que para las filas de Zuluaga se destinaron 1.6 millones de dólares. La Misión de Observación Electoral de Colombia advirtió que estos hechos de corrupción podrían quedar en la impunidad debido a que el próximo 15 de julio caduca la acción sancionatoria sobre los implicados en las campañas.